El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica que chubascos de ligeros a moderados estarán presentándose entre Managua hacia la península de Coziguina. Mientras tanto, mantenemos la circulación del Frente Frío número 50 con desplazamientos hacia el noreste sobre la parte de la Florida y el Atlántico Oeste, mientras que las temperaturas mínimas en el Pacífico, esperadas de 22 a 26, región central 18-24, Triángulo Minero al Sur de 21-24 y Caribe de 24 a 26 grados Celsius para temperaturas mínimas, temperaturas máximas Pacífico 31-36, región central 31-34, Triángulo Minero hacia el Sur 34-35 y Caribe de 28 a 30 grados Celsius con bastante nublado en relación a humo que se mantendrán en la mayoría del territorio principalmente en la zona norte, mientras que las velocidades de viento se estarán oscilando entre 21 a 32, Occidente, Pacífico Oriental 25-33, Pacífico Sur de 21 a 40 para un promedio de 21 a 40 km por hora, región central de 25 a 32 en la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 24-30, Chontales al Sur 26-32 para un promedio de 24 a 32 km por hora, mientras que en la rama tendremos de 21 a 32 km por hora, rajas de 19 a 33 para un promedio de 19 a 33 km por hora en las dos regiones. Las perspectivas para este día martes, escasamente algunos chubascos ligeros aislados o escasos que se podrán estar presentando en la zona de Managua hacia la península de Cociguina en horas de la tarde, hacia el atardecer, mientras que también para la zona de Estelí, existe también condiciones en toda la zona de la franja del Pacífico del Salvador como también de Guatemala, condiciones de algunas lluvias debido a un canal de baja presión, mientras que el día miércoles débilmente mantendremos algunos chubascos ligeros aislados, fronterizos con Honduras en la zona de Estelí hacia el norte, como también en la zona de Villanueva hacia el norte y la península de Cociguina, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, jueves mantendremos pocas posibilidades de precipitaciones, un día bastante soleado, mantendremos altas temperaturas y algunos chubascos ligeros aislados que podrán estarse presentando en horas de la tarde, pero muy escasos en la zona de Occidente como también en la zona de Estelí bus buscando hacia Somoto. Para Noticias 12, Gloria Campos.